Buenas noches. Buenas noches. Vienen del Hospital General de Pachuca como invitados especiales y nuestro profesor titular es el doctor Luis Enrique Torres Beltrán. Estoy viendo que se está conectando en estos momentos, doctor. Muchas gracias. Sabía que tenía un programita familiar, pero qué bueno que eso significa que ya se solucionó y está con nosotros aquí presente. Muchas gracias, doctor. La escuela de residentes es para que nuestros compañeros y futuros residentes del país, futuros ortopedistas del país actualmente residentes, pues tengan la oportunidad de expresarse y la oportunidad de aprender y de enseñarnos. Seguramente hoy ellos se han preparado, gracias a su profesor titular y a la doctora Mariana, arduamente para este tema. Hablaremos hoy de inestabilidad acércica de la rodilla protésica o de rodilla protésica. Un problema frecuente entre un 20 y un 30 por ciento de los que ponemos rodillas. Entonces, es un programa que realmente nos incumbe. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros presidentes. Doctora Eréndira Geraldín Chávez, ella es residente de tercer año. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Al doctor Luis Alberto González Gastelum, al doctor Diego Gaspar Contreras Insunza y al doctor Alejandro Marina Garduño. Bueno, bienvenidos y sin más preámbulo, voy a dejarles con la doctora, que es la que coordina a nivel nacional y con todos los hospitales del país estas pláticas. Y bueno, doctora Mariana, muchas gracias como siempre por este excelente webinar, este excelente tema, muy interesante. Y bueno, en nombre de la Federación de Colegios, les damos la más cordial bienvenida y esperemos que pronto, terminando ustedes, se afilien con la Federación y estén fortaleciendo nuestras filas, porque aquí los queremos y se vayan fogueando y preparando para que estén ocupando estos lugares que actualmente estamos nosotros y lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para engrandecer nuestro México. Bienvenidos, buenas noches y buenas noches. Y también agradecemos a todos los que nos están, se han conectado con nosotros. Sean bienvenidos. Seguramente tendremos un buen, un buen webinar el día de hoy. Doctora Mariana, adelante, por favor. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Y precisamente a nombre de la Federación agradecemos que estén aquí el día de hoy. En este vigésimo cuarto webinar, Escuela de Residentes, quien en esta noche el invitado especial es el Hospital General de Pachuca y su profesor titular, el doctor Luis Enrique Torres, quien está al pendiente a pesar de algunos altibajos que ha tenido en estos días. Pero la verdad es que agradecemos su profesionalismo para dar cumplimiento con todo este evento ya previamente pactado. También agradezco mucho a los compañeros residentes, como ya lo dijo el doctor César, este es un semillero en el que apostamos por ustedes, el que apostamos porque ustedes a partir de, desde este momento, a partir de ahora, tengan ese, esa cosquillita de irse fogeando, de ir entrando y de acercarse a todo lo que es la educación médica continua. Sabemos en que todo este tipo de eventos los fortalece y nos fortalece a nosotros, así que estamos completamente agradecidos porque hayan decidido tomar este gran reto. Es un reto en que hemos tenido una respuesta muy buena, ya casi estamos terminando de apartar las fechas y de estar haciendo todo para escuelas de residentes para finales del próximo año. Entonces, también agradecemos mucho el interés que han mostrado todos los centros para estar participando con nosotros. Este es su casa, siéntanse seguros que estaremos al pendiente si necesitan algo. Tenemos múltiples eventos en los cuales pueden participar y les han estado llegando algunas notificaciones. También seguiremos trabajando para que todos ustedes tengan esta participación y para que vayan haciendo todos estos previos a su graduación y a que se decidan por ser profesores de la federación. No me queda más que agradecer a la doctora Heréndida y a los doctores Luis Alberto, Alejandro y Diego por su esfuerzo y al doctor Luis Enrique Torres. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por el esfuerzo. Y no me queda más que darle la palabra al doctor Luis Enrique para que empiece a coordinarlos. Gracias, doctora. Una pequeña aclaración. Soy el doctor Leonardo Lara. Soy colega del doctor Luis Enrique Torres. Me pidió que pudiera asistir con ustedes como coordinador con los muchachos. También soy traumatólogo. También tengo alta especialidad en reemplazo articular, precisamente formado con él como maestro. Él, pues sí, la verdad, sí estuvo muy al pendiente. Estuvimos incluso ayer todavía afinando unos detalles con los doctores que van a exponer. Y pues sí, les ofrece ahí una disculpa por no poderse presentar, pero aquí estoy también. No, al contrario, les agradecemos que precisamente sí me dijo, pero no sabían los doctores quien iba a acompañarnos. Les agradezco muchísimo que nos hayan apoyado. Sí, sí, salió este ahí el título por lo del link que le mandaron. El link, exacto. Ok, adelante, doctor. Pues entonces este espacio es para ustedes, es de ustedes, y ustedes lo manejan precisamente como ya lo tenían previsto. Muy bien. Adelante. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues nada más presentar a los muchachos, como ya dimos a conocer este, bueno, como ya dieron a conocer los doctores el tema, vamos a hablar de algo, pues muy interesante. Este, una complicación que no es para nada fácil, pero sí es importante, sobre todo a nivel traumatología, pues identificarla, sobre todo. Hay otra aclaración, este, los chicos están formando en Issste Culiacán. Entonces, sí, quisiera tomar la palabra la doctora Geraldine, para que puedan empezar ellos. Muchas gracias, doctor Lara. Este, bueno, el tema que vamos a abordar ahora es el tema de inestabilidad aséptica de rodilla protésica. Este, somos del Hospital Regional Manuel Cardenas de la Vega, Issste Culiacán, y vamos empezando. En cuanto a la definición, lo que es la inestabilidad aséptica inicialmente, cuando se empieza a estudiar, se le llama enfermedad del cemento o enfermedad de las partículas. Este, esta enfermedad o este padecimiento es una, es, este, inducido por una respuesta inflamatoria y secundaria de macrófanos, que nos da, dentro de todo el proceso inflamatorio crónico que, que se, que, por el cual evoluciona, un osteolisis y una pérdida en la fijación del, del implante. Dentro de las causas principales de este proceso inflamatorio, pues podemos encontrar lo que es la fijación, una fijación inicial inadecuada, la cual principalmente es procedente de una mala técnica en la cementación, es decir, desde la manera o el, de, de la preparación del cemento, la cual, pues, nos, nos, nos marcan que la manera ideal de prepararlo, pues, son con sistemas de vacío y centrifugado para que haya una mezcla homogénea y con menor burbuja, hasta la manera en la que se cementa tanto el hueso como los componentes protésicos. Este, de igual manera, pues, la pérdida mecánica de la, de la fijación debido al uso, este, a largo plazo, es decir, a, a la, a, a la carga, a la carga crónica que se le dé o a la sobrecarga por una mala alineación de los componentes, este, de los componentes protésicos, ya sea que tengan un barro excesivo o un barro excesivo. Y, pues, por último, todo esto, pues, nos va a dar una pérdida biológica de la fijación a causa de un estiolisis, pues, producida por las partículas que se liberan tanto por el, de, de, la pérdida mecánica por el sobreuso como la fijación inadecuada, este, de la misma. Bueno, eh, todo esto, pues, hablando un poquito ya, metiéndonos a las partículas, este, lo que son las partículas, realmente son, este, substancias o cuerpos extraños que registra el cuerpo que se forman a partir del desgaste en los componentes de la prótesis. Estos pueden ser de diferentes formas y tamaño también dependiendo de su procedencia. Este, los, de, los, los, este, las partículas formadas por el polietileno son partículas realmente muy pequeñas y, pues, las partículas formadas por los componentes o por el desgaste metal-metal, pues, ya son partículas de mayor tamaño. Y estas partículas se suelen, este, ocurrir por tres mecanismos que no son mutuamente excluyentes, de hecho, se ha comprobado o se ha demostrado que el desgaste en los componentes protésicos se da por una conjunción de los tres mecanismos, que es un desgaste abrasivo, un desgaste adhesivo y un desgaste por fatiga. El desgaste abrasivo, pues, hay que recordar que si bien nosotros de manera macroscópica vemos los componentes lisos, este, estos realmente, estos microscopios tienen, tienen montes y tienen valles, es decir, tienen piquitos y tienen, y tienen valles, lo cual hace que el metal con propiedad más fuerte, al entrar al contacto con el que tiene menor dureza, pues, lo vaya desgastando y vaya, y vaya causando abrasiones y vaya, este, liberando más. En cuanto al desgaste abrasivo, también, el material que tiene mayor fuerza en sus enlaces, este, moleculares, pues, va a desgastar y va a desprender un pedazo del, del que tenga menor fuerza en los enlaces y va a adherirse al de mayor fuerza, lo cual hace que haya, hay un, un intercambio en, en, en los, entre los componentes de materiales. Y, pues, el desgaste por fatiga, que es que cuando exponemos cualquier material, llámese metal o llámese polietileno, a una carga cíclica, pues, este, eventualmente, va a dismin, va a ir, este, va a ir, este, disminuyendo la necesidad de, la, la, la cantidad de tensión que necesita para, para vencer la resistencia máxima de la tracción, produciendo un desgaste. Todo esto y toda esta generación de partículas nos lleva a la respuesta inflamatoria crónica y a una liberación de citoquinas a largo plazo. Y esta inflamación y esta liberación de citoquinas nos desengrosa una cascada que da un desequilibrio en lo que es la, la homeostasis ósea y favorece un ambiente osteoclástico dentro del hueso, generando, pues, una osteólisis secundaria. Se dice que en cuanto a la, a la respuesta inflamatoria y a todo el, el proceso que nos lleva al osteólisis, el mecanismo hay que identificar tres puntos importantes, que es la generación de las partículas secundarias al desgaste de los componentes, como el intercambio, eh, estas partículas no están, no están aisladas, sino que al haber, este, el, el intercambio del, del líquido, del líquido articular, este, van a viajar tanto al, 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 al mismo componente de la prótesis, como acercarse al, al hueso protésico y a los tejidos circundantes. Y, pues, la respuesta inflamatoria que va, que, que, que todo este intercambio de partículas va, va, va a desengenerar, va a desencadenar en el cuerpo. Eh, la primera respuesta que se da es la respuesta inflamatoria innata. La respuesta inflamatoria innata se ve mediada por la, por la, el reconocimiento de los macrófagos, este, hacia los, hacia los retitos, lo cual induce una, una activación del fenotipo M1 y da como respuesta secundaria un aumento en el, en el, en el, en la secreción de, de factor necrosis tumoral alfa y de, y de factores de crecimiento de colonias, tanto de granulocitos como de macrófagos en sí. El macrófago, este, fagocita la partícula, pero no necesariamente la, la partícula es, es, es inerte, sino que produce dentro del macrófago una, este, un desconocimiento y una inactivación del mismo y un aumento en la respuesta metabólica. De igual manera, los neutrófilos se ha encontrado que pueden fagocitar las, llegan a fagocitar estos detritos y a degranularse. Aumentando también lo que es su actividad metabólica y la secreción de reactantes de estrés oxidativo. Este, por lo tanto, toda esta respuesta nos lleva a que el, el, el neutrófilo también pierde su, su capacidad para reconocer bacterias y aumenta su capacidad de, de segregar, este, citoquinas como es la interleucina 1, la interleucina 6. Y aumentar el factor de necrosis de, 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 el, de, de, el factor de necrosis tumoral alfa. Este, todo esto nos activa la respuesta inducida por el RAN, el cual, este, al haber un aumento tanto del factor de necrosis tumoral como del RAN, hace que el, que el macrófago se, se active y siga reclutando tanto neutrófilos en el área, como que vaya, este, vaya a pasar, a convertirse o a activar el osteoclasto. Y esto, esto hace que haya un aumento de la resorción ósea y haya un aumento de, de actividad osteoclástica en el, en el hueso, lo que nos da de manera crónica esta respuesta, que es una retroalimentación activa, este, pues, la inducción a la pérdida, a la pérdida de stop óseo y, pues, a una, una inestabilidad secundaria. Esta respuesta no es, este, no, no solamente es de una respuesta innata, sino que también llega a activar lo que es la respuesta adaptativa debido al tiempo y a la cronicidad y a lo que se prolonga el aumento en la, en la secreción de, de citoquinas proinflamatorias, activando lo que es, pues, que la célula dendrítica llegue a, llegue a hacer una identificación de la partícula, sin embargo, no la pueda reconocer por completo y, pues, que vaya a inducir una apoptosis de la misma y una dificultad para reconocer otras, otras moléculas o, o bacterias que pueda haber. La célula dendrítica lo que va a hacer es que va a seguir, este, va a seguir secretando factores proinflamatorios y va a secretar otro factor inflamatorio como es el interferón, el interferón gamma y, pues, va a aumentar la respuesta de, de los naturalquiles, lo que va a polarizar el macrófago y va a hacer que haya un aumento en el fenotipo M1 de los macrófagos y que se siga retroalimentando la respuesta inmune innata que estábamos mencionando de manera previa. Hay que tener en cuenta que, pues, hablando de rodilla, las principales partículas que tenemos, este, de residuo, pues, son las del polímero, los del polímero, este, del, del inserto. Sin embargo, cuando se empieza a estudiar lo de la instabilidad séptica, se encuentra que al, en el uso de las, de las construcciones metal-metal, ya sea también la, en la, en la, las de la interfase que hay entre el, el vástago femoral y la cabeza femoral, generan desechos metálicos que son más grandes y que, eh, inducen una respuesta, este, de, eh, inflamatoria, eh, principalmente mediada por limpositos, lo que nos da en este tipo de partículas otro tipo de, de lesiones, como son los pseudotomores y, pues, la lesión, la lesión, este, de vasculitis asociada a limpositos. Eh, sin embargo, pues, en los, en los de polímero, principalmente, pues, la respuesta inmunitaria que se cadena son, pues, los receptores tipo TOL y la respuesta inflamatoria innata y la actividad, la activación del, la activación del tejido periprotésico en cuanto a las interleucinas. Este, por mi parte, eso es más que nada lo de la fisiopatología. Este, le doy la palabra a mi compañero, eh, Luis Alberto, para que él siga con su presentación. Gracias. Bueno, pues, miren, epidemiológicamente hablando, hay que entender que, este, la inestabilidad aséptica es un problema muy grave, ¿sí? Ya que va a generar, aparte de gastos hospitalarios aumentados, un deterioro en la calidad de vida del paciente. Es un final catastrófico después de haber puesto una prótesis primaria, ¿sí? También, aquí, estamos viendo que en el registro nacional, en el conjunto del registro nacional de Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, y la isla de Men, se menciona que, de todas las autoplastías totales de rodilla, de revisión, en una sola etapa, el 35% se debieron un aflojamiento aséptico. Estamos hablando de que un tercio de todas las prótesis que se pusieron, hubo un aflojamiento aséptico, por lo cual, requirieron de una prótesis de lesión, a expensas de las demás que se pudieron haber fracturado o tener algún otro tipo de falla, ¿sí? Vamos a entender que el aflojamiento aséptico se va a encontrar en el tercer lugar, como indicación de una cirugía de revisión en el caso de una ATR. Solo después de la inestabilidad, fluxación, un aflojamiento aséptico propiamente. Y se estima que en el 2030 se realizarán 1.28 millones de reemplazos totales de rodilla en Estados Unidos, y más del 10% va a requerir de cirugías de revisión debido a aflojamiento aséptico. Acá nos estamos refiriendo a esto, que cada día se están operando más y más rodillas, porque ya no es un manejo nada más para pacientes crónico-degenerativos o para el adulto mayor. Esto ya se empieza a utilizar también para enfermedades en pacientes jóvenes, como un manejo como para los pacientes que tienen artrosis secundaria de artritis reumatoide en edades tempranas. Ya no nomás se deja como tratamiento para el adulto mayor. Debido a lo que les acabo de mencionar, pues hay que entender que el número de reemplazo articular está en aumento, por lo que se prevé una carga o un aumento en la revisión de prótesis. Hay un artículo reciente del SEVIER que habla del 2009, del 2019, perdón, es una revisión de artroplastías en pacientes menores de 55 años. Este estudia el registro finlandés de más de 32 mil casos de ATR, en el cual te explica, por ejemplo, que en pacientes menores de 55 años hubo una sobrevida de la prótesis a 5 años de un 92 a un 95%, mientras que en mayores de 55 a 65 años, la sobrevida de la prótesis fue mayor al 97%. ¿Qué estamos hablando? En el paciente joven, de igual manera, se está aumentando la utilización de una prótesis de revisión secundaria a un trojamiento escéptico. Los factores de riesgo predisponentes para una prótesis de revisión vamos a dividirlos en tres partes. Factores inherentes al paciente, que de estos van a estar dentro cualquiera que tenga que ver con el paciente. Este, tanto puede ser como la osteoporosis que va a predisponer a la facilidad de un aflojamiento escéptico, como la sobrecarga o sobreexplotación de la prótesis. Como les acabo de mencionar, aquí está el estudio del que les hablaba. Mientras más utilices esa prótesis, pues desde luego más rápido te la vas a acabar. El ejemplo más burdo que se puede dar es cambiarle las llantas al carro. Es muy diferente cambiar las llantas a tu carro para recorrer un kilómetro al día, que tal vez es lo que haría el adulto mayor, que al recorrer 100 kilómetros diarios, como lo haría el paciente joven. Lo cual va a predisponer a que esa prótesis tenga mayor factibilidad a una prótesis escéptica. Los factores relacionados con la técnica quirúrgica o este eréndira tienen que ver con todo lo predisponente a una mala técnica quirúrgica, no precisamente, sino también a los malos componentes de la prótesis. En esto tiene que ver, por ejemplo, la mala cementación. En este caso, es de los principales factores. O la mala alineación de los componentes que van a cargar siempre la prótesis en varo o en valgo, y eso va a hacer que se fatigue más fácilmente. Y la falta en la experiencia de la técnica quirúrgica también es el tercer factor más importante, ya que una falta de experiencia en la técnica quirúrgica te puede dar un mal balance ligamentario, por así decirlo, o como ejemplo, y esto va a predisponer a la sobrecarga de la prótesis y que al mismo tiempo esto te sobrelleve a una fatiga de los componentes. El principal factor inherente a la prótesis es el desgaste de los componentes, como en este caso es los insertos de propileno. Con el tiempo, estos se han ido mejorando a propileno de mayor densidad, por ejemplo, o inclusive en enlaces cruzados, lo cual los vuelve más rígidos y esto disminuye la cantidad de desgaste de los mismos y ya no generan tantas micropartículas que van a desencadenar la cantidad de factores inflamatorios. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico en todos los pacientes con un aflojamiento aséptico? En las mayorías, inicialmente, va a ser totalmente asintomático, tristemente. Este aflojamiento lo vamos a encontrar en pacientes ya con inestabilidad de los componentes, con movilidad de la misma o con un dolor crónico. Para que empiece a haber sintomatología o sensación de falla de los componentes en el paciente aunado al dolor, tiene que haber más de dos milímetros de pérdida ósea entre los componentes para que estos comiencen a hacer un juego que genere la inestabilidad o la sensación de inestabilidad en el paciente. Y es por eso que muchas veces en pacientes que no se tiene un estricto control radiológico, posoperados o después de que se dan de alta, es muy difícil encontrarlo en etapas tempranas. El dolor mecánico, pues va a ser el dolor funcional en este paciente, ¿sí? La dificultad para funcionar, la pérdida del balance, o inclusive se pueden presentar fracturas periprotésicas. Paso a cederle la palabra a mi compañero Alejandro. Muy bien, pues lo que sigue, yo les voy a hablar acerca del diagnóstico. Como acaba de mencionar mi compañero, pues vamos a tener dentro de la sintomatología ya en estadios más avanzados de la pérdida de los componentes o de la prótesis, vamos a tener ya la sintomatología. Sin embargo, el aflojamiento aséptico de la prótesis de rodilla se da en estadios más tempranos y pues actualmente no se tiene ni siquiera un número estimado o un porcentaje estimado de realmente aflojamientos que existen debido a la falta de algún estudio más específico y que sea como más viable para realizar el diagnóstico. Sin embargo, pues contamos con ciertas herramientas. Dicho esto, pues vamos a tener que la mayoría de los pacientes se van a presentar asintomáticos. La mayoría, pues los vamos a capturar en la consulta, en la consulta de seguimiento de los mismos. Muy bien. Tenemos pues entonces que para poder observar un aflojamiento en una prótesis de rodilla tiene que tener una pérdida de la densidad ósea mayor al 30%. Es cuando ya lo vamos a poder observar en la radiografía y es el estudio de selección o de primera intención que se puede realizar debido a su viabilidad en todos los medios. Sin embargo, también existe otro estudio que es considerado como el stand-up de oro para medir la migración de los componentes en relación con el tiempo y tiene un valor predictivo positivo de 84%. Sin embargo, pues no se realiza en todos los medios, está hecho más para realizarse en los estudios y este mismo requiere prácticamente de colocar perlas de tantalio a la hora de realizar la artroplastía primaria para poder medir la migración de la misma del futuro. Entonces no es como tan factible realizarlo de rutina. Tenemos también la tomografía y la resonancia magnética para diagnóstico de aflojamiento aséptico de la prótesis. Entonces no es recomendado y tiene utilidad limitada. Sin embargo, sí nos puede ayudar a realizar un buen diagnóstico y planeación quirúrgica principalmente, una adecuada planeación prequirúrgica, para ver qué es lo que vamos a realizar. Bien, sin embargo, pues no existe ningún estudio que sean validados para la evidencia de la osteointegración. Bueno, ¿cuáles son los factores que vamos a valorar? A ver, permítame. Vamos a valorar osteólisis. En ellas vamos a encontrar líneas radiolucentes o líneas radiolúcidas. Vamos a tratar de enfocar la atención en cambios en la posición de la prótesis respecto al tiempo. Vamos a encontrar fracturas periprotésicas relacionadas al aflojamiento aséptico. Desgaste del polietireno, como ya han mencionado anteriormente mis compañeros. Stress shielding, que viene siendo la adaptación del hueso relacionado a la ley de Wolf respecto a las cargas y la prótesis y su función mecánica. La luxación protésica, que puede provocar inestabilidad de la misma y de su funcionamiento, y provocar inestabilidad y osificación heterotópica. Ahorita los voy a deslizar cada uno. Aquí en esta imagen podemos observar también que inmediatamente en el periodo posquirúrgico de la colocación de una prótesis primaria de rodilla, podemos valorar o evaluar el resultado y predecir en el futuro un aflojamiento aséptico. El mecanismo, o más bien el abordaje más mayormente realizado en la actualidad es las sociotomías mecánicas. Sin embargo, pues existen las cinemáticas que ya comienzan a tomarse en cuenta. Sin embargo, pues en estas radiografías y lo que yo voy a explicar en este momento, pues son los ángulos que se pueden observar o medir en el caso de una prótesis primaria que se haya colocado de manera mecánica. Entonces observamos pues el ángulo alfa, beta, gamma y sigma que prácticamente oscilan entre 85 y 90 grados para que tenga un adecuado funcionamiento de la prótesis. Y se dice entonces que si una alineación femorotibial de una artroplastía de rodilla está en varo, tiene mayor incidencia de aflojamiento en los primeros siete años. Entonces desde el principio ya podemos valorar o predecir el aflojamiento. Respecto a la osteólisis, que viene siendo esto de lo más importante que podemos desarrollar y observar en las radiografías, se encuentran áreas focales radiolucentes que se consideran más de, si son más de dos milímetros, ya nos puede orientar a un aflojamiento protésico. Sin embargo, si son menos de dos milímetros, que no progresan, que no cubren todo el ancho de la prótesis, pues pueden ser hallazgos normales o relacionados a la cementación inadecuada. Tiene mayor frecuencia de osteólisis el componente femoral en la parte posterior del cóndiro. Aquí podemos ver entonces en unas prótesis ya sean cementadas o no cementadas, una interfase, una zona radiolúcida, unas radiolucentes, entre el hueso y la prótesis, la prótesis del cemento, o el cemento y el hueso. Como observamos en esta imagen en la radiografía, donde apuntan las flechas, se encuentran zonas radiolucentes, además de la migración del componente tibial, en que la migración viene siendo otra parte que vamos a explicar más adelante. Bien, respecto a la medición del desgaste, lo podemos medir, ya sea alinear, multiplicando milímetros por año, respecto al espesor de la línea radiolucente, o multiplicarlo en dos proyecciones, el desgaste volumétrico, ya sea el ancho por lo largo y eso por la altura. Bueno, tenemos una clasificación, que esta clasificación es más tomográfica, en el Instituto de Investigación Ortopédico de Anderson, que nos evalúa el nivel de osteólisis o pérdida ósea que presentan estos pacientes. En esto nos puede ayudar también como planificación preoperatoria. Valora entonces que los estadios 1, ya sea F, refiriéndose al fémur, o T, refiriéndose a la tibia, en el estadio 1, tenemos un defecto mínimo central o periférico de hasta 20 milímetros de ancho, no de espesor, sino de ancho, y que no compromete ni la metáfisis, y no tiene ningún problema respecto a la recolocación de otra apótesis en esa cirugía de revisión. En el estadio 2A, en el 2, en general 2A y 2B, ya hay una pérdida metafisaria, ya hay una osteoris metafisaria, y lo dividen 2A, sería de un solo cóndilo, ya es femoral o tibial, y B sería de ambos cóndilos, y esto pues va a requerir en el futuro, pues la colocación de aumentos u otras cosas. Y ya del tipo 3, sería un defecto metafisario segmentario, o que hasta se extiende a la diáfisis, y que esa pérdida no puede soportar ningún componente existente, a menos que sea un componente que incluya todo el espesor de la rodilla. Entonces aquí podemos observar las imágenes respecto al fémur, F1, estadio F2A de un cóndilo, F2B de ambos cóndilos, y el estadio F3, que llega hasta la diáfisis. Igualmente de la tibia, ¿no? Aquí vamos a encontrar también osteólisis patelar, en caso de haber trabajado la patela. En este caso vemos una radiografía, donde tenemos, además de las líneas reductes, la migración del componente. Muy bien. Tenemos también, como segundo, sería la migración de los componentes, o alteración de la alineación de los componentes. En esta imagen podemos observar la migración del componente tibial intramedular, que tiene un, el vástago intramedular, pues está migrando hacia distal, igualmente en el componente femoral, y también observamos alrededor de la prótesis líneas líticas, que son mucho mayores de 2 milímetros, que nos indican el aflojamiento. Tenemos fracturas periprotésicas. Las fracturas periprotésicas nos pueden ser secundarias a un aflojamiento de la prótesis. En este caso tenemos la clasificación de Lewis y Rorabek, en el cual nos clasifica si la fractura es periprotésica, tiene la prótesis fija, o está movilizada, y si la fractura está desplazada. Entonces la de tipo 3 sería la desplazada y prótesis movilizada, que será que nos vamos a enfocar, donde sería relacionado al aflojamiento de la misma. El estadio tipo 3 o tipo C, ¿no? En estos casos, vemos en la primera imagen que hubo una fractura periprotésica en los cóndilos femorales y se miraron hacia el proximal. En la segunda radiografía vemos un ejemplo donde hay una fractura periprotésica, sin embargo no se relaciona al aflojamiento. Como observamos, el componente tibial no tiene ninguna zona radiolucente y hay una pseudoatosis, porque aquí lo mencionaba, que era mayor de 6 meses la fractura. Entonces podemos compararlo ahí, cuando hay aflojamiento y no, en una fractura periprotésica, no necesariamente hay aflojamiento. Aquí tenemos también una fractura rotuliana que puede estar relacionada al aflojamiento. Muy bien, tenemos desgaste del polietileno, como ya lo han mencionado. El desgaste del polietileno puede tener varias causas, entre ellas, el grosor inadecuado, la elección del grosor inadecuado del polietileno, lo cual va aumentando su desgaste. Defectos de fusión en la estructura del polietileno, resulta del proceso de esterilización, por eso actualmente ya se opta por esterilizarlos con lo que es radiación. Y reducida conformidad del diseño de la prótesis, que no tenga un adecuado diseño, o haya sido seleccionada el tipo de prótesis para otro tipo de inestabilidad, y haya generado inestabilidad. Entonces aquí vemos en la imagen cómo es que el desgaste del polietileno en el compartimento lateral de la prótesis, hay una disminución muy marcada del polietileno. Además de las zonas reducentes, donde muestran las flechas. También tenemos el stress shedding, que sería la adaptación del hueso, relacionada con la ley de Wolf, la cual dice que donde hay unas zonas de carga, aumenta el espesor de las trabéculas, y donde hay zonas de tensión, disminuye el espesor de las mismas. Entonces si nosotros tenemos una alineación inadecuada de nuestra prótesis, ya sea mecánica o cinemática, y que no nos permita un adecuado movimiento mecánico de la misma, vamos a tener una adaptación del hueso a la misma. No necesariamente si vemos estas zonas de densidad ósea, van a indicarnos un aflojamiento, sino que vamos a poderla relacionar con el aflojamiento. Como vemos en esta imagen, ya es muy obvio, tenemos en la zona medial un aumento de la densidad ósea, debido a la carga, parece que quedó en varo, y se estaba aflojando en varo la prótesis en el componente tibial. Y en la zona lateral, pues ya vemos una zona de osteólisis, o mejor dicho, una zona radiolúcida, que sería más bien de osteopenia, ocasionada por la ley de Wolf. Bueno. Terminamos también la aluxación periprotésica, que predispone a un aflojamiento aséptico de la misma, pero no es que el aflojamiento provoque la aluxación, sino que la aluxación puede estar relacionada. Puede ser debida a una mala posición rotatoria del componente tibial o femoral, una laxitud de los ligamentos en flexión, el sistema extensor deficitario respecto al cuadríceps, o una laxitud ligamentosa en deformidad en valgo. Esto quiere decir que tenemos incompetencia de los ligamentos colaterales. En este caso, pues, vemos en esta imagen cómo son dinámicas las radiografías que se muestran. En flexión, en la segunda radiografía, ya vemos un desplazamiento del componente tibial respecto al femoral, donde nos genera un gap posterior y que nos indica una aluxación o subluxación periprotésica, que finalmente va a terminar, si nosotros no tenemos esa situación, en un aflojamiento aséptico. Finalmente, la osificación heterotópica. Esta puede ser ocasionada tanto por la inestabilidad, por una infección o por otras causas. En estos casos vamos a buscar osteofitos que se encuentran marginales a la prótesis y que sean atípicos o no dados por las fibras de Sharpay, sino que sean peritendón y que sean ocasionados por un intento del cuerpo por hacer una estabilidad de nuestra prótesis y nos puede predecir a futuro una inestabilidad. Es relativamente frecuente, 15 a 50% encontramos osteofitos, generalmente es asintomático. Puede aparecer unas semanas después de la cirugía y no necesariamente está relacionado a la inestabilidad y principalmente nos puede indicar infección. Entonces, si ya tenemos un aflojamiento y osteofitos, podemos discernir entre el diagnóstico diferencial. Aquí vemos también otra imagen con la certificación heterotópica. El diagnóstico ya definitivo que te lo da son tres cosas. Todo esto que acabo de mencionar es lo que vamos a buscar en nuestras consultas de seguimiento, en nuestras radiografías de seguimiento. Sin embargo, lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo es la migración de un componente, el cambio de alineamiento de un componente respecto al tiempo, ya sea a la orientación o entre ellos mismos una luxación-subluxación, especialmente la orientación en varo progresiva, o un progresivo ensanchamiento de la zona radiolucente donde encontramos la osteólisis después de dos años de valoración del paciente y que tenga más de dos mililitros de espesor. Aquí vemos una migración de los componentes en la primera imagen y en la segunda imagen una prótesis unicopartimental. Finalmente, ya para terminar, pues cabe mencionar que ya sea para diagnóstico anterior, o sea, preoperatorio o transoperatorio, debemos de hacer el diagnóstico diferencial con inestabilidad séptica, ya que gana respecto a la epidemiología como causa de requerimiento de cirugía de revisión de una prótesis de rodilla. Entonces, siempre debemos de pensar en la inestabilidad séptica. Tenemos entonces la tabla de los criterios del parbisi, ¿nos podemos guiar por ellos? Solamente tenemos que saber que los reactantes de fuerza aguda no se elevan en los pacientes que tienen estabilidad séptica y que no nos generan un puntaje alto de esta clasificación de parbisi. Y transoperatorio, pues podemos o estamos obligados a adquirir una muestra biológica, una biopsia y cultivarla para descartar una infección o que haya sido la causa de la infección como causa del aflojamiento. Es todo lo que lo que voy a exponer y ahora los comunico con mi compañero Gaspar. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar acerca de vamos a hablar acerca de el tratamiento de la inestabilidad aséptica de rodilla segundo y vamos a complementar todo lo que comentaron mis compañeros. Bueno, como tratamiento tenemos nosotros que entender que lo primero es tratar lo que viene siendo las pérdidas óseas y ligamentarias que se obtienen después de un aflojamiento aséptico ya que estas son importantes y nos van a orientar hacia cómo realizar un adecuado tratamiento. Estos pueden ser ya sea un recambio parcial de un solo componente un recambio total de los componentes y un balance ligamentario más un recambio parcial de los componentes o recambio total. Vamos a hablar acerca de cuáles son los pasos que nosotros debemos de tener al momento de realizar una cirugía de revisión que es el tratamiento que vamos a ofrecer. Lo primero vamos a hablar acerca de la fijación vamos a revisar el estado de los ligamentos los defectos la superficie de apoyo y también debemos de conocer los tipos de implante que podemos utilizar. Aquí es muy importante mencionar que para todo para realizar todo esto previamente nosotros debemos de conocer cuál es la causa del fallo del implante que nosotros tenemos aquí la de la inestabilidad. Y bueno hablando de lo que viene siendo la fijación la fijación en una prótesis nosotros la podemos realizar ya sea en la línea articular en la metáfisis y en la diáfisis realmente cuando nosotros estamos realizando una cirugía de revisión se trata de tener al menos dos de estos componentes ya sea la línea articular la metáfisis o la diáfisis dos de ellos para obtener un resultado favorable. Y la fijación también la vamos a encontrar nosotros que existe la cementada versus la no cementada al menos en nuestro medio es mucho el 99% de las prótesis que nosotros manejamos se manejan cementadas las prótesis primarias y en otras situaciones en otros lugares podemos llegar a encontrar prótesis en este caso serían muy extrañas en nuestro medio en nuestro caso vamos a hablar de que se prefiere en una prótesis de revisión es preferible el uso de cemento en vez de una prótesis no cementada y esto es para los efectos mayores a 3 milímetros y tiene la ventaja de contar con un apoyo inmediato en relación con las no cementadas vamos a hablar brevemente sobre como el estado de los ligamentos y la pérdida de hueso y ya sea en tibia o en fémur nos va a llevar a elegir un tipo de prótesis en específico en este caso vamos a hablar de la pérdida de hueso femoral como nuestro compañero ya lo mencionó teníamos la clasificación a Ori que también nos ayuda en esta en esta decisión bueno vamos a evaluar una vez con tomografía como tenemos nosotros la pérdida de hueso en caso de que los cóndilos no se encuentren afectados y el defecto sea menor a 10 milímetros con una pérdida metafisiaria leve ya sea en una Ori este uno inclusive en una Ori dos podríamos extenderlo lo vamos a manejar con una prótesis una prótesis este cementada con cemento medicado y podemos agregar tornillos para aumentar la estabilidad de la pérdida metafisiaria que se va a sustituir con cemento podemos utilizar también injerto óseo y el uso de cuñas o alzas a nivel de la prótesis en caso de que nosotros continuemos con cóndilos no afectados pero un defecto mayor a 10 milímetros y una pérdida metafisiaria marcada en este caso se suele solicitar el uso de algún cono metafisiario alguna banda metafisiaria o algún halo injerto para sustituir lo que viene siendo el hueso metafisiario en cambio si nosotros tenemos cóndilos ausentes que viene siendo en una AORI 3 se va a seleccionar un implante altamente constreñido ya sea en bisagra esta puede ser bisagra rotativa o no una prótesis tumoral o un vástago largo cementado que se pueden llegar a necesitar para cuando existan defectos grandes como mencionaba mi compañero en una AORI 3 y lo que viene siendo la pérdida del hueso tibial lo vamos a evaluar con la integridad de la metafisis cuando tenemos un defecto contenido un AORI 1 vamos a poder inclusive utilizar componentes primarios a su vez los vamos a complementar con cemento cuñas o aumentos para lograr mantener nuestro stock óseo al máximo y cuando tenemos lo que viene siendo defectos no contenidos en un defecto mayor a 10 milímetros de la metáfisis de la tibia y la pérdida de una metáfisis leve menor a 10 milímetros y pérdida leve de la metáfisis podemos usar una prótesis con un vástago largo podemos utilizar a su vez cuñas y aumentos como ya hemos mencionado anteriormente también podemos utilizar lo que viene siendo cemento y a lo injerto el defecto es mayor a 10 milímetros y la pérdida metáfisiaria se encuentra marcada como sería en una ori 3 podemos manejar con un cono metáfisiario una manga metáfisiaria una prótesis tumoral o una prótesis en bisagra como las que podemos observar en la imagen que se encuentra aquí junto con el cuadro pero no son los no son los únicos tipo no es solo el estado de los tejidos óseos sino también de los tejidos blandos en caso de que nosotros tengamos afectación ligamentaria vamos a también ayudarnos a seleccionar lo que viene siendo el tipo de prótesis en este caso para utilizar una prótesis en bisagra rígida nosotros debemos encontrar con una estabilidad o una deficiencia en lo que viene siendo el cuadríceps los ligamentos cruzados y los ligamentos colaterales tanto el lateral como el medial en caso de que nosotros contemos con inestabilidad en todos estos componentes se utilizaría una prótesis rígida a su vez estas prótesis en bisagra rígida se usan en revisiones múltiples más de una revisión una importante pérdida de esto acoso y en la pérdida del mecanismo extensor el cual tuvo que haber sido reparado también contamos con las prótesis en bisagra con rotación las cuales en vez de contar con toda la inestabilidad nosotros mantenemos la estabilidad del cuadríceps y el mecanismo extensor en cambio los ligamentos colaterales tanto el medial como el lateral se encuentran insuficientes así como el ligamento cruzado anterior en esto es también una pérdida de esto es importante en un AORI3 es una indicación para utilizar este tipo de prótesis las prótesis constreñidas son aquellas en las que nada más tenemos una deficiencia de los ligamentos colateral lateral y ligamento cruzado en cambio las posterior estabilizadas es cuando nada más contamos con una inestabilidad del ligamento cruzado esto esto nos lleva a elegir el tipo de prótesis que nosotros podemos manejar vamos a hablar brevemente de estos y de los materiales pues bueno como hemos mencionado las prótesis primarias pueden ser una opción cuando existe un estococio importante que todavía se conserva y existen los y que los ligamentos y el mecanismo de sensor se encuentran conservados cuñas y reconstrucciones metafisiarias deben también ser consideradas para mantener el estococio prótesis de revisión con vástago corto o largo también van a ser utilizadas con los metafisiarios como sustituto de hueso metafisiario bandas metafisiarias e implantes tumorales hablando brevemente de los vástagos encontramos que estos vástagos pueden ser cementados o no cementados y estos nos ayudan a distribuir la carga que va a llegar a la prótesis hasta un 30% a la diáfisis se prefiere el uso de un vástago no cementado ya que el vástago cementado tiene un riesgo aumentado de infección y también está indicado en importantes pérdidas óseas estos se utilizan junto con el resto de los elementos que vamos a mencionar como complemento el uso de cuñas niveles y alzas metálicas a la derecha tenemos lo que viene siendo el uso de un alza a nivel femoral y del lado izquierdo tenemos el uso de un alza a nivel tibial estos defectos cuando son menores a 10 milímetros pueden ser utilizados este tipo de implantes para mejorar lo que viene siendo la línea articular el único uno de los únicos problemas que podemos encontrar al uso de este tipo de implantes es que aumentan lo que viene siendo la exposición a micropartículas por detritos metálicos que como hemos estado viendo son la causa de la inestabilidad aséptica y aquí podemos ver el uso de un alza en un componente tibial como les estábamos mencionando las prótesis en bisagra nosotros las usamos como rescate en caso de tener deficiencias ligamentarias importantes las podemos encontrar rígidas y rotativas y el uso de estas mismas conllevan a un mayor riesgo de aflojamiento del nuevo componente protésico esto es debido a que tanto el mayor uso de material como la distribución de las cargas nos predispone al aflojamiento también tenemos las bandas metafisiarias estas son un soporte metafisiario no cementado que se encuentra recubierto parcialmente por un metal poroso que permite la oseo integración con el mismo se puede usar en complemento junto con vástagos largos que ayuden a distribuir la carga a la metafisis así como con cuñas y alzas para permitir establecer una correcta línea articular aquí podemos observar a la derecha una importante pérdida ósea a nivel de la tibia y el uso de una banda metafisiaria sin cemento como habíamos mencionado y al lado izquierdo podemos ver el uso de un cono metafisiario bueno de una banda metafisiaria perdón y a su vez también como se encuentra parcialmente recubierta de metal poroso es es importante mencionar que tanto tanto en los componentes de bandas metafisiarias y de conos metafisiarios nosotros como mencionábamos no lo utilizamos con cemento pero en caso de que alguna de las secciones de las secciones porosas se encuentren en contacto con los tejidos blandos como podemos observar ahorita en esta imagen de cono metafisiario suelen ser muy agresivas con los mismos en esta parte si se utiliza cemento para recubrir esas zonas y bueno el cono metafisiario como estábamos mencionando es también el uso de un sustituto metálico de hueso metafisiario estas estructuras permiten una osteointegación superficial y además están realizadas con metal trabecular el cual junto con lo que viene siendo el hueso metafisiario tienen una estructura muy similar y también unas propiedades de resistencia y elasticidad muy similares comparados con lo que vienen siendo los otros tipos de implante que nosotros utilizamos tanto titanio como acero inoxidable o cromo cobalto tienen una asociación muchísimo mejor a lo que viene siendo el hueso metafisiario lo importante también como les estamos mencionando no es solo el uso de un componente sino también nosotros debemos evaluar el estado general de lo que viene siendo el hueso y en este caso podemos utilizar varios tipos de componentes para un mejor resultado en los casos en los que nosotros asociamos un componente de ya sea un cono una banda metafisiaria con un bastago largo obtenemos excelentes resultados en lo que viene siendo la distribución de fuerzas y la disminución del riesgo de una fractura periprotésica en este caso es la mejor asociación que podemos tener versus lo que viene siendo el uso de bastagos cortos o el uso simplemente de un implante de bastago largo aquí tenemos lo que viene siendo la bibliografía doctor por favor este su cierre por favor muchas gracias doctor bueno pues muchas gracias este chicos este muy interesante el tema es algo extenso pero yo creo que hay que resaltar para el cierre un par de puntos el seguimiento adecuado de un paciente ante la sospecha porque como mencionaban al principio los síntomas no son tempranos entonces tenemos que tener en cuenta o tenemos que sospechar de ello para poder este darle un seguimiento ya que si es algo que se prolonga una estabilidad aséptica pues eventualmente se va a convertir por medio de alguna fístula o por medio de la inflamación progresiva pues en alguna inflamación digo en séptica y llamar la atención también sobre la evaluación adecuada del paciente para la elección de la prótesis ya que es muy importante por ejemplo hacer énfasis en cuando vas a usar una prótesis en bisagric cuando no es adecuado que en este momento que en este caso sería para cuando no hay cuando hay una insuficiencia de los colaterales sobre todo del medial ya tendríamos que estar pensando en en una prótesis más compleja que las constreñidas que tenemos para esto hay el lo que nos ayuda más pues es ver la clasificación a Ori que es la que nos va a dar la la pauta para poder elegir el el implante veía que hay dudas o preguntas si hay una pregunta doctor que aquí que está el doctor Memo Espinosa o Guillermo Espinosa dice ¿qué criterios tiene que tener un paciente para realizar un recambio parcial de componentes? bien aquí tendríamos que ver el daño ahí también entra la clasificar bien al paciente y si vas a tener componentes que sean compatibles con la prótesis que ya está que ya tiene el paciente en este caso si es un aflojamiento si es un aflojamiento de componentes tibial del componente femoral digamos si lo que vas a usar te lo permite ya sea porque todavía tienes bastante ocio tienes este todavía para colocar componentes de los que denominamos primarios solamente que sea también este compatible los componentes si ok si este quisiera yo recalcar un un asunto también esto es una patología definitivamente como decía uno de los chicos que es una una debacle es una catástrofe cuando nos pasa algo de esto no entonces lo que hay que evitar es pues que pase esto y cómo podemos evitar como lo mencionaron no hay que hacer como ya sabemos unos preoperatorios para que no vaya a haber una primeramente evitar una infección y ha anulado esto bueno usar antibióticos antes durante y después del tratamiento quirúrgico y hacer una muy buena planeación escoger el paciente adecuado calidad ósea implante adecuado en el sentido de que que sea algo que que conocemos que nuestros cortes cuando vamos a hacer sean de una medición y de una no cortes adecuados tener mucho cuidado en el varo valgo aunque ahorita hay una tendencia de cuidar la fisiología del paciente también si está en varo dejarle un poquito en varo o en valgo dejar un poco en valgo yo particularmente trato de ser moderado en eso en este momento porque no hay estudios y cuando vamos a este lado pues si tenemos un poco de vargo tenemos un poco de valgo son factores que nos van a tener son predisponentes para un aflojamiento el balance ligamentario es sumamente importante hay que liberar si pero cuanto no excedernos porque eso nos puede dar un problema después de 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 un aflojamiento o de una hiperlaxitud tener cuidado con los osteofitos hay que tratar de quitarlos porque esto nos pueden dar problemas de de crecimiento óseo y limitación de flexión extensión tratar de que la prótesis no quede ni mínimamente en flexión ni en extensión porque eso también es un factor predisponente y tener cuidado y ser honestos cuando estamos haciendo y hacemos los cortes si vemos que el ligamento cruzado posterior no está muy fuerte y puede de una vez solucionar al paciente el problema y utilizar ni modo se fue el ligamento cruzado posterior y hay algunos cirujanos que de hecho siempre quitan el ligamento cruzado posterior porque dicen por ahí que disminuye la flexión bueno entonces si hay una lesión ya parcial o que no nos da la confianza el ligamento cruzado posterior de una vez hacer el cambio en el acto para que no nos vaya a tocar una sorpresa después de tres meses seis meses un año que ya se fue el ligamento cruzado posterior entonces y otra cosa cuando ya tenemos un aflojamiento si hay que apoyarnos siempre porque el aflojamiento eventualmente puede ser por cuestiones biomecánicas ligamentarias de la prótesis montón de factores mala planeación mala técnica quirúrgica si ya tenemos esto yo en lo particular cuando me pasa esto siempre me apoyo del infectólogo para descartar un proceso infeccioso y ya bueno si tenemos un proceso infeccioso ya es otro tema hoy estamos hablando de las asépticas pero quise hacer esta esta breve reseña para que no digamos ah simplemente si estuvo en bar o estuvo en algo es un aflojamiento seguramente es aséptico hay que confirmarlo con exámenes de laboratorio y si nos podemos apoyar con un infectólogo no sale sobrando muchas gracias y sobre todo eso estábamos comentando también los doctores tenían esas dudas sobre las alineaciones cuando era más conveniente y estábamos dentro de la investigación de su preparación que pues sí aunque hay una tendencia que se pueda usar más en la alineación kinemática pues la realidad es que tendremos que todavía seguir con las pautas que nos marcan los estudios quería participar la doctora Geraldine sí solo el comentario este realmente lo que dice el doctor es importante en cuanto a lo del infectólogo porque varios estudios en cuanto a la fisiopatología que fue de lo que mencioné nos hablan de que la respuesta esta inflamatoria crónica va a inactivar la capacidad del macrófago y del neutrófilo para combatir la infección entonces muchos artículos dicen que la tendencia es que la inestabilidad séptica que no se trate finalmente nos va a terminar en una estabilidad séptica ya sea por alguna infección hematógena o por alguna mínima bacteria o por una de bacterias que haya quedado en el momento del transquirúrgico entonces pues sí es algo importante de tener en cuenta que nuestra respuesta inflamatoria va a inactivar va a ser una respuesta osteoclástica pero que también va a inactivar la respuesta inmune innata y nos va a dejar pues esa prótesis a merced de que el paciente tenga alguna infección en un foco lejano y que por manera hematógena vaya a ir a dar a la prótesis o de que haya quedado algo o cualquier cosa va a terminar el desenlace de una inestabilidad séptica en una inestabilidad séptica muy bien pues este doctor si tiene alguna otra cosa más que agregar con sus chicos si no hay más preguntas de los asistentes este creo que abordaron bien el el tema este felicidades muchachos pues nada más enfatizar como último punto otra vez la selección y educación del paciente porque a veces también en la selección del paciente del grado del dolor previo a la cirugía la expectativa y sobre todo el uso que le pueden dar a esa prótesis también es parte para evitar llegar a estos casos muy bien doctora Mariana no me queda más que darles gracias al hospital Issste de Culiacán los que siguen si son los de Pachuca entonces muchísimas gracias a todos ustedes un tema muy interesante y la verdad una complicación grave y pues un tercio que se puede llegar a presentar no es algo para minimizarlo es algo que debamos tomar en cuenta y pues sobre todo lo más importante tanto tener opciones terapéuticas como poder identificarlo porque a veces estamos aferrados a querer salvar esa prótesis y aferrado y aferrado si se puede y si se puede y pues el paciente cada vez va perdiendo movilidad tiene más dolor y precisamente lo que decía la doctora que recorda las características del paciente y muchas veces todo esto que dice todos los cambios que hay para la incapacidad de respuesta del paciente pues a veces vamos a terminar teniendo una complicación mucho mayor que la que inicialmente teníamos entonces pues muchísimas gracias muchas gracias doctores muchas gracias doctora Geraldine al doctor a doctora Luis Alberto Alejandro y Diego este y pues no me queda más que decirles que la federación está abierta para lo que quieran este realizar los proyectos que tengan y les recordamos a todos los asistentes que tenemos nuestro próximo Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología FEMECOT a realizarse el 18 al 21 de octubre en la ciudad de León Guanajuato los esperamos por ahí ya cerramos tenemos nuestro segundo Congreso de Residentes entonces si participan o los esperamos también para que estén por ahí en los debates y también recordarles a los residentes que está abierto nuestro nuestra página de la federación no sé no sé si se alcanza a ver y tenemos precisamente abiertos ya también la convocatoria para trabajos libres dentro de nuestro Congreso y recuerden inscribirse para ser miembros FEMECOT que sean residentes FEMECOT aquellos miembros que son residentes FEMECOT son los que tienen la ventaja sobre aquellos que no lo son sobre todo para realizar congresos para algunas becas para participar en otro tipo de eventos como va a ser el próximo Congreso de IOTA y para inscribirse no tienen más que entrar al área de residentes y precisamente viene aquí o se abre una página donde viene cómo registrarse lo único que tenemos que hacer es llenar todos sus datos y les pide varios datos su nombre completo sus apellidos el lugar de nacimiento su fecha de nacimiento su estado civil algunas otras cosas sobre todo su domicilio y les pide subir tres cuatro cosas la primera su cédula profesional lo segundo su su título de médicos generales su como cuarto requisito es una carta dirigida al presidente de la federación el doctor Darío Garín para como una carta de motivos por lo cual quieren ser residentes de la federación y lo último alguna carta de su sede o alguna cosa que tengan que los avale como residentes porque obviamente los residentes tienen algunos otros beneficios entonces todo esto aquí vienen las tres título cédula carta constancia que indica que están cursando la especialidad y su solicitud dirigida al presidente de la federación con esos cuatro archivos nosotros los estaremos este estaremos checando todos sus datos y dándolos de de alta entonces no me queda más que decirles recuerden inscribirse para que sean miembros Femecot y todos los beneficios que hay como les dije congresos nuestra biblioteca virtual acceso a diferentes congresos dentro de este año y recuerden que estaremos apoyándolos en todo este proceso si tienen alguna duda no duden en escribirnos para poder resolver todo este problema y pues no me queda más que decirles muchísimas gracias a todos no sé si tenga alguien más alguna duda y si no le regreso la palabra al doctor César para que por terminado este programa muy bien pues no me queda más que igualmente felicitarles al doctor Luis Enrique y al doctor que nos acompañó sustituyéndolo apoyándolo gracias doctor se ve que sus recientes están con muchas ganas y muy formados y estoy estudiando mucho los felicito chicos este y la verdad es que muy buen nivel me gustó se prepararon bien se ve que le echaron ganas y muy buena asesoría de sus maestros nos felicito sigan estudiando mucho este no nos queda otra hay que prepararnos constantemente y esto es una motivación como dijo la doctora Mariana para que ustedes sigan buscando la educación continua con sus maestros y a través de la federación yo como vicepresidente y en representación del doctor Darío Garín Certuche que es nuestro presidente de este bienio les agradecemos les felicitamos y les invitamos para que por favor estén en contacto con nosotros se inscriban en la escuela de residentes ojalá puedan estar en León con nosotros ojalá puedan presentar trabajos libres hagan investigación es nuestra diferencia lo que tenemos que hacer porque los primeros los países de primer mundo es lo que hacen tenemos que ser mexicanos que escribimos que investigamos que preguntamos que nos inquieta todo para cambiar y ir tomando la delantera de la federación a nivel de latinoamérica y por qué no a nivel mundial de hecho somos este congreso ojalá vayan es el congreso más grande que tenemos en el mundo del habla hispana nos juntamos alrededor de cuatro mil ortopedistas con casas comerciales con la última novedad entonces están más que invitados y nuevamente les felicito les agradezco y les invitamos a que se hagan residentes de la federación nos esperamos con los brazos abiertos para ayudarles hay muchas oportunidades como dijo la doctora Mariana y eventualmente también tenemos fuera del país hay profesores en todas las especialidades para apoyarles y para orientarles y que seamos ortopedistas de excelente calidad por lo que se están preparando muchísimas gracias a todos gracias al hospital Liste de Culiacán sigamos participando y si no hay otra pregunta no me queda más que decirles buenas noches y gracias otra vez y gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en este webinar seguramente aprendimos mucho y les invitamos en que el cuarto martes de cada mes aquí con la doctora Mariana tenemos nuestros webinars para residentes y el segundo martes de cada mes o el segundo jueves de cada mes tenemos el webinar oficial de la federación entonces ya les iremos compartiendo todos nuestros eventos y muchas gracias gracias Listo.